Y así las cosas en Pimote, en Terreslanda, en frente de TN señores, así o más francos, no mames, lo que no ha llovido en todo este tiempo en una hora, ha llovido todo esto señores, o sea el agua está a más de un metro de altura en la parte más baja de aquí. Se me quita el hambre. ¿Vale a tomar toda la casilla de los marihuanos para ir? Yo imagino que hasta su niña también se le sabe meter. Sí. ¿Qué pasa si alguien no va? Marco, es usted. Se va a acabar el mundo recién, obvio. ¡Ay! Mira. ¿Qué pasa ahí? Hijo, si era metido en la pierna para que me vaya mal el agua. ¿Pero de dónde? ¿Qué pasa? Ahí hay la orilla. ¿No se le lleva a ir a? No se le lleva a ir a. No se le lleva a la juan. Ahí en la orilla. Cada cámara que se le lleva a la juan. Se cae sentado. Se cae sentado. Se cae. Se cae. Se cae. Mira, ya. Mira, ya. Hasta allá. A la mano. No hay niña para allá arriba. Se cae. Con 43. Vámonos con información. ¿Cómo está la situación del COVID en el estado de Guanajuato? Pues siguen los números en aumento. Son 23.544 casos confirmados. Dos mil ochenta y uno en investigación. Doscientos veintitrés. Confirmados nueve mil quinientos noventa y nueve. Casos recuperados cinco mil setecientos veintiocho y defunciones quinientas treinta y tres. Muchas gracias. Gracias.